Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Te saludo, mi querido hermano, mi hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte mía, de parte de nuestra congregación, tus hermanos del Ministerio de las Iglesias, el Amanecer de la Esperanza, y también, sobre todo, en el nombre del Señor, todo el cielo que te ama, te saluda, y con el saludo, vaya el afecto, el cariño, y la bendición de Dios para tu vida. Oramos para que tu vida, no solamente sea bendecida a través de la predicación, sino que el Señor Dios pueda derramar lo más precioso de su generosidad para ti y para los tuyos. En nuestro deseo y en nuestra oración, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, los versículos desde el 4 hasta el 8, y dice así, No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ir, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, que Dios nos bendiga, a través de la bendita palabra. Amén, mis amados. Tenemos que aplaudir la gloria de Dios. Amén. Tenemos que ponderar su amor, su fidelidad para con nosotros. Él ha estado hasta hoy, hemos administrado una pandemia, una crisis. Dios ha estado a nuestro lado, de acuerdo a su palabra y a sus promesas, como Padre, como Señor, como Dios, como Esposo, en el caso de la Iglesia. Hemos tenido pérdidas irreparables desde el punto de vista humano, ministerialmente hablando también. Hermanos preciosos han tenido que partir con el Señor, porque así lo ha determinado. El soberano. Pero como sabemos que los caminos del Señor son perfectos, estamos sujetos a su voluntad, que es agradable y perfecta. Y aunque su voluntad en ocasiones nos produzca aflicción, siempre vamos a dar gracias, porque lo mejor que nos puede pasar es ser guiados por la voluntad soberana del Dios buen. Así que gracias sean dadas a Dios hoy por Jesucristo, por su Espíritu Santo, por su palabra bendita, por su pacto que es para siempre y es fiel, y por habernos traído hasta aquí. Por darnos hoy la salud, la fuerza, el ánimo y la disposición para venir con nuestros hermanos a adorar su bendito nombre. Mis amados, me maravillo de cómo el Señor por tantos meses nos sigue dando palabra, palabra y más palabra, palabra de vida. Y ha sustraído de la fuente estos mensajes acerca de la dispersión, tratando de explicarnos, de orientarnos, de revelarnos su propósito para que no andemos a tientas como ciegos sin saber hacia dónde vamos. Nosotros sabemos y conocemos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Y aunque andamos muchas veces pues en caminos difíciles y angustiosos, sabemos que hay un guía. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra el autor, el consumador de nuestra fe. Mientras sigamos a Jesús y sin desmayar, hasta el día de su venida, no vamos a tropezar. Tendremos siempre la asistencia fiel y poderosa de nuestro Señor. Esta semana, específicamente el jueves pasado, el 29 de abril, se completaron las 70 semanas de las cuales el Señor nos habló. El 26 de diciembre comenzaron las 70 semanas, pero Él anunció cuando expusimos, predicamos el sermón profético, que predicamos cada año, que por asunto de salud no pude predicar el 31 de diciembre, sino que fue el 13 de enero. Allí, en ese día habían pasado ya siete semanas y el Señor dijo que faltaban el resto de semanas y esas 70 semanas terminaron el jueves pasado. He estado inquiriendo en mi corazón, no lo sé todo, pero yo sé que algo terminó y algo comienza desde el jueves para acá. Entiendo que aquellos que vivieron humillados delante del Señor creyeron a la palabra profética que el Señor habló, ya que lo reiteró, lo enfatizó por varios años de que venía una crisis, de que venía un 9-11 para las naciones y que iba a turbar a los reyes de la tierra, los iba a humillar, y eso se ha cumplido de una manera extraordinaria y Dios nos ha dado su orientación profética. Naturalmente, simultáneamente que Dios castiga a las naciones y doblega a los reyes de la tierra, cumple una obra con la iglesia. Hemos entendido por la revelación del Espíritu Santo que Dios ha aprovechado esta crisis para someter a la iglesia a un exilio, a una dispersión, como lo hizo con su pueblo varias veces en la historia de su economía o de la dispensación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ya que los judíos en el Antiguo Testamento, tanto Israel como Judá, fueron dispersos por las naciones y después de Cristo también en el año 70 y en el 132-33 con lo que se llama la diáspora, los judíos son esparcidos por el mundo entero hasta que regresaron como nación, como Dios lo dijo en mayo del año 48, 1948 que comenzó el Estado de Israel, Dios ha cumplido todo lo que ha profetizado a través de los profetas, Dios, el Señor toma esas mismas ilustraciones porque Dios no cambia, Dios es el mismo y Él es maravilloso cuando Él cierra el canon, o sea, los libros inspirados, en este caso con el Apocalipsis, Dios ha tomado esa revelación de esos 66 libros para no solamente revelarnos su plan de salvación sino a través de las dimensiones eternas insondables de la palabra de Dios hablarnos, Dios ha trazado su conducta y la ha revelado a través de los profetas y de los apóstoles por la inspiración de los libros bíblicos, por eso no hay mejor manera de profetizar que con la misma palabra, cuando usted se llena de la palabra de Dios, se inspira en la palabra de Dios, pues cuando el Espíritu quiere darnos un mensaje usa la misma palabra, yo entiendo que cuando un predicador cualquiera que sea predica en el Espíritu es un profeta de Dios porque está trayendo un mensaje de Dios al pueblo si ese mensaje ese resultado el producto de la recta interpretación de la Biblia en la sujeción del Espíritu un mensaje revelado por el Espíritu de que es el mensaje para esa ocasión el Espíritu del Señor no solamente da testimonio sino que habla a su pueblo toma del logos de la palabra escrita para sustraer una palabra un rema una palabra inspirada una palabra aplicada para el momento que sea de acuerdo a lo que Dios quiere realizar con su pueblo así desde los apóstoles para acá ha sido la predicación Dios ha usado la predicación hay miles y miles de sermones de los grandes maestros de Dios que fueron escritos y que están en libros ahí que nos han bendecido y que Dios ha hecho perpetuar esos mensajes para que bendigan a la iglesia de todos los siglos así que así ha hecho Dios de la misma manera para que entendamos ha sustraído del logos un rema para nosotros en un momento como este para tener una orientación el pueblo sin profecía perece damos gracias a Dios que el Espíritu Santo sigue hablando a mí me da pena que gran parte del cuerpo de Cristo por defender su denominación su su diríamos su doctrinas su su teología han inventado que la obra del Espíritu terminó cuando se cerró el canon de los 66 libros de la Biblia para mí no hay una aberración no hay nada que le ha hecho más daño a la iglesia que es entiendo que el mundo el mundo carismático o sea los que creen en la vida del Espíritu le hemos dado un mal testimonio a las demás iglesias de Cristo porque hemos sido muy viciosos muy nocivos en la manifestación de los dones y ha habido así como en la iglesia de los Corintios que había muchos accesos y por eso Pablo tuvo que con la palabra instruir a la iglesia y desde Pablo para acá a pesar del consejo a los Corintios que era una iglesia era una iglesia carismática la iglesia carismática tristemente ha practicado mal la vida del Espíritu y lo digo con gran tristeza no como crítica yo pertenezco a una iglesia a una sola la de Cristo los nacidos de Dios no importa cuál es el nombre de la denominación son nuestros hermanos y cuando nos referimos al cuerpo con mucho respeto hay movimientos hay expresiones en el cuerpo de Cristo hay movimientos que se han se han estado en la historia como la reforma y las demás iglesias que vinieron después en el proceso histórico pero la iglesia es una sola iglesia mis amados y tenemos una sola historia con muchas expresiones pero una sola historia hay cosas que no son comunes un solo Dios un solo Padre una sola Biblia una sola revelación un solo bautismo un solo Evangelio amén y en general nuestra fe coincide aunque hay diferencias en algunos aspectos de la fe pero lo triste de todo esto no es el aspecto doctrinal sino la manera como nosotros hemos administrado la fe a través de la historia y esa interpretación de que los dones cesaron y que el Espíritu Santo no hace lo que hacía en los tiempos apostólicos para mí no solamente es un error sino algo muy peligroso que le ha hecho mucho daño a la iglesia la ha asumido cuando la iglesia cuando usted Jesús dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre para que nos guíe a toda verdad somos bautizados y fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo pero hemos recibido una experiencia personal con el Espíritu Santo los dones espirituales están ahí incluyendo el don de lenguas que Pablo dijo no eviten profetizar ni hablar en lenguas Pablo lo dice hasta que llegue lo perfecto lo perfecto no ha llegado lo perfecto llega cuando Cristo venga no ha llegado lo perfecto los dones fueron de importancia en el primer siglo y siempre quizás la iglesia hoy necesita más el Espíritu que nunca nunca y si la iglesia ha empobrecido y luce pobre débil ha sido por eso porque ha dejado la vida del Espíritu Dios me reveló algo y lo he escrito en el libro la vida del Espíritu y es el siguiente pensamiento el pecado de la nación de Israel fue contra el Hijo el pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo tenemos que orar así como Israel debe volverse a Yeshua su Mesías la iglesia debe volverse al Espíritu Santo damos gracias a Dios por el Espíritu Santo amén si hemos recibido algo de Dios como dice la Biblia somos deudores los dones no fueron dados para distinguirnos aunque los dones por la gracia nos distingue pero muchas veces tomamos los dones para lucirnos para buscar honra para nosotros para enseñorearnos de la grey para menospreciar a nuestros hermanos nada más lejos que la intención de Dios al darnos los dones los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo los dones amén no son nuestros si apláudele alávale amén los dones los dones no son nuestros los dones son del Espíritu Santo y tenemos mis amados que entender como Dios nos dijo en un mensaje pasado que las aves de los cielos y los animales del campo por intuición de Dios por instinto ellos conocen los tiempos pero Dios dice mi pueblo no conoce los tiempos ni mis juicios y es muy triste una nación como Israel que Pablo decía que eran ricos Pablo dice en Romanos capítulo 9 que tenían todo tenían a los patriarcas tuvieron el pacto tuvieron la ley tuvieron el culto tuvieron a los profetas y de ellos nació Cristo según la carne yo cuento ocho cosas que tenían los judíos sin embargo dice que tropezaron tropezaron y no entendieron y cuando vino el Mesías tan esperado no lo identificaron porque no lo vieron de acuerdo a la revelación de Dios y nos puede pasar a nosotros de la misma manera el Señor me dijo que la segunda venida de Cristo va a ser semejante a la primera eso no solamente me lo dijo se puede ver por lo que Jesús enseñó acerca de la venida cuando Cristo vino en su primera venida a pesar de que por 1500 años por 1400 1500 años Dios habló desde Moisés hasta Malaquías y Israel tenía luz como para poder identificar al Mesías pero por andar en los mandamientos aprendidos en las tradiciones y por instituir la fe y defender más un sistema religioso que la vida espiritual la vida de Dios el legado y el propósito Israel se perdió en sus tradiciones cuando vino el Mesías y nació en Belén de Judea Dios se lo puso difícil aunque lo había revelado el profeta dijo que la virgen iba a tener un hijo los profetas hablaron pero Israel no entendió y tristemente personas muy sencillas fueron los que recibieron al Señor muy sencillas los dos ancianitos en el templo Semeón y Ana los humildes pastores en las colinas de Belén y los magos los sabios que vinieron de Oriente porque pudieron ver en el cielo la estrella del rey que iba a nacer solamente ellos solamente ellos sabían que iba a nacer en Belén y cuando los sabios fueron a Herodes y le comunicaron que había visto la estrella y que un rey había nacido Herodes lleno de miedo pensando que el rey le iba a quitar su trono llamó a los escribas y a los intérpretes de la ley y les preguntó acerca de donde iban a ser el Mesías y ellos dijeron está escrito en Miquea 5.2 tú Belén efrata pequeña para ser entre los millares de Judá de ti me saldrá que será señor de Israel y sus días son desde los días de la eternidad sabían teológicamente que iba a nacer en Belén pero había nacido en Belén y ellos no lo sabían tenían conocimiento sin revelación tenían conocimiento pero sin revelación tenían información pero sin revelación los demás no tenían no tenían información pero tenían revelación los pastores no tenían conocimiento teológico pero recibieron revelación Ana la viejita y Simeón no eran teólogos no tenían información pero Dios quiso revelárseles y tenían revelación y los magos que no eran judíos paganos mirando los cielos recibieron revelación de que había nacido un rey mesías como es posible que los que no tenían conocimiento con la revelación pudieron conocer el tiempo de Dios así sucederá en la venida de Cristo en la segunda venida Cristo lo dijo también en nuestras narices se van a cumplir las cosas como ahora una pandemia que la iglesia se lo está atribuyendo a un montón de cosas menos a Dios así mismo va a suceder así como está sucediendo esta pandemia bien ilustra lo que va a suceder todas las profecías se cumplen en nuestras narices pero como Israel hemos hecho un esquema de interpretación escatológica y así interpretamos tiene que suceder esto para que luego suceda aquello y el anticristo y la otra cosa y cuando Cristo venga se van a quedar esperando el anticristo y van a ser sorprendidos porque Jesús habló que su venida será como un relámpago que nace en el oriente y se muestra hasta el occidente Jesús dijo que será como ladrón en la noche Jesús dijo que el esposo vendrá a la hora que la esposa no va a saber que viene entonces viene de sorpresa y solamente los que velen los apercibidos conocerán el tiempo de su venida como aquellos todos estaban velando Simeón y Ana estaban velando en el templo los pastores estaban velando la vigilia de la noche cuidando su rebaño y los 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 sabios estaban estudiando los cielos estaban velando por los cielos y todos estaban velando así va a ser la segunda venida de Cristo todas las cosas se están cumpliendo en nuestras narices estamos tan acostumbrados a ver las cosas cumplirse que ya ni reaccionamos es el estado espiritual más peligroso que hay ver a Dios sin verlo como Jacob Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía como los griegos adorando un Dios desconocido y por eso la voz profética se levanta como una trompeta mis amados el que es de Dios la palabra de Dios oye el que tiene corazón escuchará a Dios los que temen a Jehová buscarán su rostro vivirán siempre humillados y Dios siempre tendrá misericordia de ellos porque para Dios es muy importante la actitud con la cual se recibe la palabra Dios aborrece el orgullo Dios huye de la incredulidad porque aborrece la incredulidad no se justifica la incredulidad después de tantos de tantos siglos de revelación la fe es un don de Dios la fe es una bienaventuranza bienaventurados vuestros ojos porque ven vuestros oídos porque oyen vuestros corazones porque entienden muchos profetas quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron dijo el Señor hermanos somos bienaventurados porque el poderoso espíritu de Cristo mora en nosotros porque Dios sigue hablando porque Dios sigue hablando hoy Dios sigue hablando hoy por encima de todas las cosas está el plan de Dios por encima de toda actitud humana está la misericordia de Dios que siempre se impone con relación al juicio Dios no cambia y esa es nuestra esperanza en Él no hay variación y esa es nuestra seguridad el Dios emuná nos hará la seguridad y la estabilidad bendito sea su nombre para siempre hoy le alabo con ustedes hoy le alabo a Shakarama a Shitamanda yo me maravillo que siendo yo un hombre inmundos de labios y habitando también con un pueblo inmundos de labios Dios habla por medio de mí Dios pone esa palabra en la boca si no fuera por Cristo no me sintiera digno no soy digno por mí mismo soy digno en Cristo verdaderamente Dios Dios nos mira en Cristo verdaderamente no nos ve de acuerdo a nuestras torpezas y debilidades sino a través de ese manto inmaculado impoluto y perfecto de la justicia inigualable de nuestro Señor Jesucristo denle un aplauso al Señor amén aleluya dígalo conmigo aleluya sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea batida por el polvo la soberbia del hombre Jehová será enaltecido en este día y mañana y siempre bendito es el Dios de Israel oh vendrá de Sion el libertador Israel verá al que crucificaron y Dios terminará su obra y las naciones y la iglesia será juntada de los cuatro cabos de la tierra porque el esposo nuestro marido el santo de Israel es Hiel Dios cuando habla de la dispersión o de las dispersiones siempre se ha presentado como el esposo ya esos mensajes los estudiamos en el pasado Dios se relaciona con Israel en este caso por medio de un pacto lo saca de Egipto redime a Israel con la sangre del cordero pascual allí al sacarlos de Egipto Dios hace un pacto con los hebreos o una continuación del pacto que hizo con los padres Abraham Isaac y Jacob y Dios allí en el pacto Dios hace una alianza diríamos matrimonial y hay un desposorio se casa con Israel y el pacto es yo seré tu Dios yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo yo voy a renunciar a las demás naciones en cuanto a una relación de matrimonio y me voy a casar con ustedes así que yo renuncio a las demás naciones y seré solo el Dios de Israel y ustedes renuncian a los demás dioses y solamente Jehová Yahvé será vuestro Dios ese es el pacto en resumen el pacto cada vez que Dios alterca con su pueblo por causa de la violación del pacto vuelve y repite lo mismo y cuando hace promesas acerca de la restauración dice dice por ejemplo por ejemplo un pasaje que del antiguo testamento que cita también el nuevo salí de medio de ellos pueblo mío hablando de Babilonia salí de salí de medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y será vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos dice el Dios todopoderoso pero siempre habla como ven acá tu marido es el santo de Israel yo soy el esposo tú eres la esposa esa es la metáfora que Dios usa por toda la Biblia y de lo conocido el matrimonio y lo que es la alianza matrimonial que ya no son más dos sino una sola carne así Dios se une con su pueblo en un vínculo de unión indisoluble y esa es la relación y hay que entenderla así y el que no lo entiende así el que ve que simplemente es una ilustración bíblica no lo no va a entender es más que una ilustración es más que es más que una figura del lenguaje es una realidad espiritual es una manera espiritual de relacionarse y de explicar la relación de Dios con su pueblo en Cristo Cristo es el esposo de la iglesia y la esposa es y la iglesia es la desposada del cordero el mismo lenguaje tanto en el antiguo testamento como en el nuevo estamos hablando en el aspecto de la restauración donde Dios habla de que él va a congregar otra vez a su pueblo él va a traer de nuevo a su pueblo estudiamos en un mensaje pasado que Cristo es el congregador el reunidor el vino para congregar al pueblo de Dios esparcido en todas las naciones y más adelante va a haber un tema que me voy a tener más a hablar de como Cristo congrega y como Cristo es el instrumento para congregar para reconciliar todas las cosas las que están en los cielos y las que están en la tierra la palabra reconciliar ahí es la palabra reunir Cristo reúne todas las cosas así se traduce literalmente a la palabra reconciliar en Efesios capítulo 1 reunir todas las cosas y Cristo es el unificador el que une el que recoge al pueblo esparcido por nuestros pecados fuimos esparcidos Dios vuelve y nos trae Cristo nos trae a Dios nos trae al pacto nos trae a la presencia nos trae a la relación el pecado hizo separación Cristo con su redención quitó el pecado en la cruz para tomar en la cruz la mano de Dios y la mano del hombre y unirlas en un vínculo eterno gracias se han dado hasta Dios por Jesucristo amén 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 mis amados muy bien entonces la vez pasada nosotros hablamos de una palabra de restauración muy hermosa en Jeremías capítulo 39 pero antes de ir allá yo quiero ver algo que veamos algo en estos versos aquí comencemos con el 4 Isaías 54 4 dice no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor el mismo hacedor es tu marido Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor fíjense que el desposorio la relación matrimonial está ligada a la redención porque el que redime es el dueño de lo que redime como Dios redimió por la sangre del cordero a Israel entonces Israel le pertenece por redención y también porque la esposa pertenece a su marido y tu redentor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como mujer abandonada fíjense que es un lenguaje de un esposo como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová está hablando Isaías 150 años antes de la cautividad pero desde el capítulo 41 en adelante él mira lo que va a pasar en la cautividad y menciona a Babilonia y a Ciro y todas las cosas y aquí él está hablando como si él estuviera hablando como Jeremías Ezequiel que vivieron en el tiempo de la cautividad o Zacarías y Malaquías y Ajeo que vivieron después en el tiempo de la restauración así miró el profeta y dice está hablando está hablando a a Judá que y Dios le está le está hablando 150 años de cuando llegue el tiempo que él los reúna y los traiga dice porque como mujer abandonada porque y triste de espíritu te llamó Jehová Dios cuando lo leímos cuando Israel le da la espalda a Dios y se olvida de Dios y le quita el rostro Dios le quita el rostro como lo hemos estudiado en muchos temas entonces hubo como una una separación en forma de un divorcio Dios repudia a su amada y la y la y la envía afuera y la saca de su tierra de su morada de su casa y la manda a las naciones entonces ahí se está refiriendo por eso Dios la llama salí de 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 Babilonia pueblo mío y la llama de allá está hablando acá de de cuando Dios la llama porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como esposa de la juventud está hablando del tiempo del pasado que es repudiada dijo el Dios tuyo otras palabras está hablando del pasado cuando había una relación joven cuando comenzaron su relación pero que ahora él la repudia y la manda al exilio dice por un breve momento te abandoné está hablando del tiempo de Babilonia pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ir escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti Dios Jehová tu redentor ese es el lenguaje del esposo cuando va a traer a su amada de la cautividad de acuerdo pero yo quiero mirar algo acá mis amados aquí habla de que Dios va Dios va a quitar la vergüenza va a hacer que su pueblo se olvide de la vergüenza y yo quiero estudiar algo acerca justamente del proceso el proceso de la vergüenza ustedes saben mis amados que Israel avergonzó a Dios cuando dejaron al Señor y se fueron a los ídolos mudos Dios de muchas maneras y lo hemos estudiado evalúa a Israel como un pueblo loco en una ocasión le dice este pueblo loco que nación abandona a sus dioses que se sepa ninguna nación en la antigüedad abandonó a sus dioses y el pueblo que tenía el Dios verdadero lo abandona y lo cambia por dioses que no eran dioses imágenes y los profetas se rieron se burlaban de los idólatras porque adoraban tomaban por ejemplo un madero y hacían un hacían un mueble y con lo que le sobraba hacían un dios y después se postraban delante del dios y le decían a ese pedazo de madera que había sobrado tú eres mi dios y lo adoraban algo terrible es una locura una ignorancia total y absoluta entonces eso era una vergüenza para el dios invisible dios verdadero el dios que desde el principio habló audiblemente a su pueblo se manifestó humilló a faraón lo sacó con brazo extendido lo sustentó por 40 años en el desierto venció a los cananeos los estableció los libró de los pueblos se manifestó reveló que él era dios verdadero que amaba y velaba a israel como esposo pero siempre israel fue un pueblo duro de servicio un pueblo rebelde contradictor que le quita la servicio a dios le dice no te voy a servir entonces como leímos en el capítulo 39 de ezequiel dios fue avergonzado y por eso leímos que sale en defensa de su nombre recuerdan ustedes el tema pasado que dios dice voy a salir en defensa voy a celar mi nombre y sale en defensa de su nombre porque yo me detuve en algunos temas hablar de lo que significaba olvidarse de dios que era alta traición que la palabra rebelión significa no solamente ostinación significa traición prevaricación es una traición y usa el lenguaje de una esposa cuando cuando le es infiel a su marido es una vergüenza una vergüenza para la mujer infiel y una vergüenza para el esposo no es así para ambos ambos comparten la vergüenza tanto la mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio como el esposo ambos son avergonzados y dios fue avergonzado con israel y su nombre fue blasfemado como marido y el no se merecía eso porque el es el santo de israel el es el ciel amén el es el puro el íntegro el dios de la verdad el dios en quien no hubo corrupción ni inmoralidad ni traición por eso dios la restauración tiene como primer propósito dios vindicar su nombre dios salir en defensa de su nombre y celar su nombre pero dios no restaura como los hombres que restauran diciendo borrón y cuenta nueva dios no funciona de esa manera eso que yo me olvidé y se acabó todo dios no perdona de esa manera para dios perdonar tiene que haber un cambio de corazón tiene que haber un cambio de actitud tiene que haber reconocimiento de que yo pequé de que yo hice mal ahí viene el arrepentimiento que tristeza por haber ofendido a dios es dolor por haber fallado por haber traicionado a dios amén eso es arrepentimiento cuando usted se arrepienta usted se confiesa como el hijo pródigo el pecado contra el cielo el pecado contra ti como david salmo 51 contra ti contra ti solo el pecado hecho lo malo delante de tus ojos reconocimiento confesión de los pecados cambio arrepentimiento es cambio de mente conversión es volverse a dios escúchame ni a un dios perdona a alguien que no está arrepentido ni a un dios yo a veces le pregunto a dios tu me tu me va a exigir a mi lo que tu no haces perdonar a alguien que no está arrepentido yo creo que el camino perfecto es el perdón como resultado de alguien que se haya arrepentido porque el que pecó daño la relación y una relación no se arregla no se restaura diciendo ok ok ya vamos a arreglar esto como hacen muchos esposos y le dan una pinturita al asunto ya olvídate de eso olvídate de eso no 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 es que olvídate de eso eso no es asunto de olvídate de eso es cambia tu actitud cambia tu corazón cambia tu manera de proceder amén Dios Dios no es ingenuo él es el solo sabio Dios y cuando Dios cuando se relaciona con nosotros a pesar de que es el alto y sublime nos trata con desciende desciende desde lo más alto el hecho de que Dios se case con los humanos haga un pacto con los humanos es demasiado ya entonces él exige y por eso hemos estudiado que cuando como él sabe que nosotros no podemos por nosotros mismos volvernos a él entonces él nos da un corazón nuevo nos da un espíritu nuevo nos da un camino nuevo pone las leyes en el corazón para que temamos a su nombre es una obra del espíritu el trabajo nuestro es dejar que lo haga dejar que lo haga dame hijo mío tu corazón yo toco y llamo abre la puerta la actitud es lo único que tú puedes poner la actitud ayúdame te necesito pero aún la necesidad la pone Dios deja que trabaje en ti deja lograr en ti deja que tu corazón sea un taller de Dios deja que sea una sala de operación deja que Dios haga cirugía en tu corazón deja que Dios trate contigo deja que Dios obre permítemelo dice Dios entonces quiero estudiar brevemente con ustedes el proceso de la vergüenza quiero que podamos entender esto lean conmigo vamos a leer vamos a leer ahí para entender Ezequiel 16 Ezequiel capítulo 16 lo tienen conmigo vamos a comenzar a leer del 44 al 52 Ezequiel 16 habla de como Dios tomó a Jerusalén la limpia de la sangre y habla de como la encontró como una prostituta se casa con ella la restaura pero no tengo el tiempo la compara con una ramera acá y habla fuertemente en el lenguaje de como se casa con ella pero miren ustedes para no leer mucho desde el versículo 44 voy a leer rapidito Ezequiel 16 44 aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice cual la madre tal la hija hija eres tú de la madre que desechó a su marido y a sus hijos y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo está hablando del pasado de Jerusalén porque está hablando de Jerusalén la ciudad aplicándolo a Israel porque Abraham venía de una tierra pagana dice y tu hermana mayor es Amaria ella y sus hijas acuérdense de las dos hermanas que habitan al norte de ti y tu hermana menor es Sodoma saben quien es Sodoma aquí es Judá con sus hijas o sea Jerusalén la cual habita al sur de ti o sea ahí estaba Judá dice ni aún anduviste en sus caminos ni hiciste según sus abominaciones antes como si esto fuera poco y muy poco te corrompiste más que ellas en todos tus caminos vivo yo dice Jehová el Señor que Sodoma tu hermana y tus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas y aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia suciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quité y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste tú también que juzgaste a tus hermanas lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste más abominables que los de ellas más justas son que tú avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas como judá excedió excedió entonces miren aquí esta es la primera parte del proceso de la vergüenza ya saben ustedes lo que es la vergüenza es la infidelidad es el adulterio espiritual es abandonar a Dios es dar las espaldas quitarle el rostro cambiar a Dios por ídolos y todas las cosas que hemos estudiado que no van aquí lo dice brevemente simplemente quiero destacar aquí estoy hablando del proceso de la vergüenza dice lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste lleva tu vergüenza la primera etapa de la vergüenza es llevarla diga conmigo llevarla más abominables que los de ellas más justas son que tú avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas lleva tu confusión llevar avergüenzate avergüenzate lleva la vergüenza avergüenzate cuantos hay que llevan la vergüenza y no se avergüenzan por muchos años décadas siglos Israel las dos hermanas con quienes Dios el esposo que llegaron al extremo de lo abominable delante de Dios llevaron la vergüenza que es lo que nosotros llamamos sinvergüenza que es una persona que que no admite su vergüenza que sigue haciendo lo mismo constantemente eso es un sinvergüenza el que no tiene vergüenza y el que el que el que el sinvergüenza hay que decirle lleva la vergüenza lleva la vergüenza significa percátate de lo vergonzoso de lo afrentoso que hay en tu vida que triste es vivir en vergüenza llevar la vergüenza y no avergonzarse cuando nos avergonzamos nos avergonzamos cuando Dios abre nuestros ojos caen las escamas de los ojos y vemos la realidad de nuestra condición nuestra distancia nuestra separación vemos nuestros pecados nuestras inmundicias nuestros excesos nuestros vicios las cosas abominables que hay en nuestras vidas pero que triste es llevarlas llevarlas sin reconocerlas tú las llevas tú las llevas avergüenzate avergüenzate la actitud es yo no he hecho nada yo no he hecho nada cuando alguien es infiel culpa a todo el mundo menos a él como hizo Adán con la mujer porque fuiste fiel marido es que él no me atiende él no me da tiempo él no me dice que yo estoy linda yo me arreglo para él y no me dice ni nada pues el que encontré me lo dice él no me lo dice y como no me lo dice pues me cansé yo soy una mujer yo soy yo tengo mis necesidades él no me suple las necesidades decimos de todo justificamos nuestra infidelidad tanto el marido dice lo mismo de otras maneras aplicándolo al varón y no ve la vergüenza no ve la vergüenza muchas veces cuando pierde el hogar cuando pierde la familia cuando los hijos no lo respetan y los hijos le hablan de mala manera quien eres tú para enseñarme moral si tú eres si tú eres un inmoral quien eres tú para aconsejarme a mí le dicen los padres a los hijos mira como tienes a mi mamá mira lo que tú has hecho con tu casa es terrible y peor todavía que algunos entonces golpean al hijo y actúan con violencia para para callarlo al hijo eso es sinvergüenza es llevar la vergüenza sin reconocerla ostinadamente rebeldemente ciegamente anda por un camino de 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 confusión de afrenta de ignominia lleva la vergüenza y no sabe que la lleva es ciego no ve la enormidad de su vergüenza todos saben que él se ha hecho indigno los hijos los nietos los vecinos los familiares estoy aplicando saben de su vergüenza pero pero él o ella no no entienden nada se justifican no ven la enormidad no ven su vergüenza la cargan y no lo ven todos ven que ellos viven una vida de vergüenza pero ellos no saben y ese es lo peor del estado eso dice Dios a los sacerdotes en Ezequiel 44 10 al 13 si me lo proyectan lo hacemos más rápido Ezequiel 44 10 al 13 dice aquí y los levitas hablando de los ministros que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí hablando cuando se alejó de mí está hablando cuando fueron a la cautividad yéndose tras sus ídolos diga infidelidad llevarán su iniquidad eso es vergüenza llevar la iniquidad llevarla y diga a mi llevar la iniquidad llevar la vergüenza cuando salieron de allá y fueron echados fueron avergonzados por los caldeos por los de Babilonia pero más todavía fueron echados por Dios vamos a seguir y dice y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa ellos matarán el holocausto de la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle Dios dice por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad por tanto he alzado mi mano y jurado dice Jehová el Señor que ellos llevarán su iniquidad sigan no se acercarán a mi para servirme como sacerdotes ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas a mis a mis cosas santísimas sino que llevarán que cosa su vergüenza y las y las abominaciones que hicieron las llevarán esta es la primera etapa está hablando los sacerdotes que cuando Jeremías Ezequiel los profetas hablaban ellos no volvieron al pueblo ellos ellos introdujeron cosas inmundas en la casa del Señor como hemos estudiado en el pasado llevarán su iniquidad llevarán su su vergüenza entienden la primera parte del proceso llevar la vergüenza ahora pasemos a la segunda etapa vamos a a leer a Isaías capítulo 3 Isaías capítulo 3 vamos rapidito Isaías capítulo 3 vamos a leer para que entendamos desde el versículo 16 en adelante rapidito Isaías 3 16 en adelante Dios a las mujeres de Israel a las hijas de Sion dice así mismo dice Jehová por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen y se llenan de orgullo y andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo son con los pies por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas párense ahí Jehová que cosa Jehová que cosa descubrirá su vergüenza la primera la primera etapa es llevar la vergüenza es ser sin vergüenza en otras palabras llevo la vergüenza pero no me avergüenzo no veo que estoy haciendo nada malo todo el mundo sabe que yo ando vestido de harapo ando asqueroso ando sucio ando maloliente soy indigno pero yo no lo veo todos lo ven menos yo estoy en vergüenza estoy en deshonra estoy en afrenda pero no lo veo y como no lo veo cuando el corazón está ostinado ensobervecido lleno de soberbia dice Dios ah tú no tú no ves tu vergüenza yo te la voy a descubrir entonces viene Dios y te quita la ropa para que todos vean la vergüenza de tu desnudez yo puedo seguir leyendo todo lo que sigue pero ya ya basta ahí para poder seguir pasemos al capítulo al capítulo 20 de Isaías del 1 hasta el 6 Isaías 21 al 6 rapidito dice aquí en el año que vino el tartán a Asdod cuando lo envió Sargón rey de Asiria y peleó contra Asdod y la tomó sigan en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amoz diciendo ve y quita el silicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies y lo hizo así andando desnudo y descalzo para representar algo el profeta anda desnudo y descalzo una vergüenza en Israel no andaba desnudo no se le veían sus partes pero en Israel cuando usted se quitaba cierto atuendo cierta parte de su vestidura era una vergüenza así el profeta representa desnudo y descalzo y dijo Jehová de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pronóstico contra Egipto y sobre Etiopía así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubierta las nalgas para vergüenza de Egipto sigan con el 5 y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria el 6 y dirá en aquel día el morador de esta costa mirad que tal fue nuestra esperanza a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia de rey de Asiria y como escaparemos nosotros así como Dios ilustró aquí la vergüenza que iba a venir contra Egipto y los demás así le dijo el profeta por tres años anduvo descalzo y desnudo enseñando la vergüenza enseñando la vergüenza dice Dios así así hará Asiria con los cautivos de Egipto y de otros lugares amados cuando un pueblo se llevaba al otro así era las mujeres violadas los ancianos irrespetados los jóvenes usados como esclavos violaban a las jovencitas los avergonzaban y desnudos arrastrando las cadenas iban y eran llevados pero ahí Dios dice en el versículo cuatro ponen el cuatro Dios habla dice aquí dice aquí desnudos y descalzos y descubierta las nalgas para la vergüenza de Egipto descubrir la desnudez es la segunda etapa la primera ¿cuál es? llevar pero cuando llevamos la vergüenza siendo sin vergüenza entonces dice ah tú no te avergüenzas de lo que hiciste yo te voy a quitar la ropa yo te voy a desnudar para que todos vean entonces el Dios bueno y generoso te dice mira tu vergüenza para que tú digas ay sí señor me voy a cubrir mi vergüenza pero como tú no admites como la iglesia de la odisea que tú estás desnudo desnuda que estás mal entonces viene Dios y te quita la ropa entonces ahora antes era tú tú solo que tenías la vergüenza tú tú solo la llevabas tú tú solo sabías si querías ver pero ahora Dios hace que los demás los demás vean tu vergüenza entonces cuando los demás ven la vergüenza porque cuánto nos apela el Dios imagen tener una buena reputación que los demás piensen bien me están dañando mi testimonio cuál testimonio el de un sinvergüenza entonces se enojan con aquellos que Dios usa a veces a los chismosos para que los chismosos se encarguen de desnudarte entonces comenzamos a decir pero cómo es posible que mi mamá mi abuela mi tío mi amigo cómo me traicionó cómo se atreve a contar mis asuntos y no queremos que nadie sepa lo que hicimos y nos sentimos avergonzados porque mira lo que dijeron de mí pero dice que el que reconoce su debilidad no se le pide no se le exige que mira su fuerza qué triste que Dios tenga que desnudarte para que tú veas tu vergüenza cuando en realidad con tu espíritu te está hablando y te está diciendo cúbrete está desnudo a la iglesia lo desea yo te invito a que de mí tú compres oro refinado en fuego cubre tu desnudez pero antes el testigo fiel dice usa colirme en tus ojos para que veas la vergüenza de tu desnudez pero si tú no abres los ojos o no permites o no permitimos que Dios nos abra los ojos entonces Dios se lo va a abrir a los demás para que vean tu desnudez que tú quieres que la desnudez solamente sea tuya porque tú desnudez y solamente debe ser entre tú y Dios por favor mira que el Señor el Esposo el bueno no quiere que los demás sepan que fuiste en cielo que fuiste adultera adultero yo no estoy hablando de la vida de aquí estoy hablando espiritualmente hablando pero por si acaso alguno está en problema ya saben tómelo ahí ahora el Esposo es el cirujano perfecto pasa a la tercera etapa que es la que estudiamos en Ezequiel 39 vamos allá Ezequiel 39 recuerdan ustedes el mensaje muy bien comencemos con el versículo 21 recuerdan ustedes ahí rapidito y dice y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse el 22 y de aquel día en adelante recuerden el mensaje y desde aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová tu Dios su Dios y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuantos se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada miren la palabra se rebelaron esa palabra en hebreo si significa traición con una esposa infidelidad traición eso es lo que dice el original sigan conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones esa palabra es habla de deslealtad de habla de de rebelión contra Dios prevaricación es habla de infidelidad hice con ellos y de ellos escondí mi rostro por tanto así ha dicho Jehová el Señor ahora veré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre ahora sale Dios a celar su nombre sigue diciendo y ellos sentirán su vergüenza apárense ahí que cosa sentirán su vergüenza en esa palabra que damos la vez pasada ahí el verbo la palabra la palabra hebrea significa admitir esa es la palabra nazah significa admitir admitir digan admitir cuando usted siente que yo siento que estoy mal es que yo siento que he pecado contra Dios es que yo he blasfemado su nombre yo he sido rebelde contradictor he sido hipócrita engañador ostinado he endurecido mi corazón al espíritu que tanto me ha hablado ya pero ahora el Dios del cielo tiene de ti misericordia y tú dices como Efraín conviérteme y me convertiré arrepiénteme me voy a arrepentir dame un corazón nuevo y te serviré eso es sentir sentir es cuando usted ve la vergüenza de su desnudez y usted la admite dice Dios no no por favor por favor ya no me siga descubriendo ya por favor cúbreme cúbreme tírame el manto tírame el manto de tu justicia que no se vea la vergüenza de mi desnudez no me exhibas no me avergüences no me afrente delante de los demás por favor y Dios en su misericordia como hizo con Adán te quita las hojas de higuera de tu religión y te cubre con la piel del cordero con el manto de Jesucristo amén esa palabra significa admitir gritar he pecado contra el cielo y he pecado contra ti David contra ti contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo castiga me haz conmigo lo que quieras pero no aparte de mi tu santo espíritu mi ayuda ha sido no me dejes no me desampares Dios de mi salvación me duele la garganta de tanto llorar los ronquidos delante de ti de noche y de día vestido de saco y de cilicio porque es manchado tu nombre por causa mía por causa mía los hombres han blasfemado el nombre tuyo señor y usted siente dolor por haber ofendido a Dios lo siente perdón 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 que use este chiste pero como dice por ahí el eslogan de de ese canal univisión se siente pues yo te digo cuando el arrepentimiento es de Dios se siente perdón que te que te llegue a lo absurdo para que tú entiendas nosotros no le propaganda a nadie estoy tomando un eslogan se siente se siente cuando Dios hace una obra y Dios te da un camino nuevo y te da un corazón nuevo y te da un espíritu nuevo y Dios te hace ver la vergüenza de tu desnudez tú la sientes es importante sentirla y yo espero que en esta pandemia cumplida las 70 semanas Dios me dijo a mí lo siguiente aquellos que aprovecharon las 70 semanas haré una obra de restauración en ellos dice Jehová pero aquellos que no me escucharon los voy a posponer los voy a posponer haré una obra después con ellos así como me me han pospuesto y me han tirado tras sus espaldas así haré con ellos pero aquellos que han tenido un corazón sensible que han llorado que están desesperados que le dicen adiós Señor que significa todo esto a donde tú me quieres llevar con esta habiendo tratado como me ha tratado con esta pandemia porque dicen los pastores de corazón los piadosos porque nos sacaste de nuestras iglesias ¿cómo es posible que lo hizo por 70 semanas y no hemos entendido aunque ha querido decírmelo yo veo a muy pocos reaccionar por lo menos con los que yo me comunico se lo atribuyen un montón de tonterías y estamos oremos por aquí oremos por fulano hermanos perdónenme pero esto requiere más que orar por alguien que esté entubado la iglesia está entubada la iglesia está respirando por un medio artificial la iglesia está en cuidado intensivo la iglesia necesita que se gima que se clame por ella la iglesia anda desnuda y descalza porque descalzo andaban los esclavos los esclavos eran que andaban descalzos y desnudos eran para avergonzarlos a los judíos le cortaban la barba para avergonzarlos más una señal de que habían perdido su dignidad yo estoy diciendo que no hay que orar por los que están entubados pero porque tanta gente que está muriendo y usted lo que está pensando es que se libren del coronavirus que se libren de la pandemia que volvamos a la normalidad que normalidad hay que volver a la normalidad de la relación con Dios hay que volver a la normalidad hay que volver a la normalidad y desde el día 29 de este mes Dios comienza una obra de restauración amén y déjame decirte para que lo entiendas después que pasaron las 70 semanas o sea los 70 años Ciro dio el decreto y lo dio en el año 538 pero lo que el decreto llegó por todas las provincias del imperio y los judíos se prepararon para salir pasaron unos cuantos años dos o tres años para llegar allá a Judea y Dios va a hacer una obra así en proceso va a comenzar a atraer a las iglesias como lo está haciendo paulatinamente un 30% por mucho tiempo un 50% así así va y Dios haciendo una obra de restauración algo espiritual aquellos 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 que sienten la palabra sentir ahí es admitir gritar que gritan su vergüenza que la sienten y significa sufrir sufrirla entonces ya terminé la introducción ahora vamos al mensaje que posiblemente no lo terminaremos hoy Isaías capítulo 54 vamos allá a la cuarta etapa de la vergüenza ahora van a entender a Isaías 54 ahora miren lo que el Dios del cielo nos dice al terminar las 70 semanas nos habla a nosotros y a toda la iglesia de Cristo que lo ha creído no temas pues no serás confundida diga conmigo amén tomen esta palabra como un rema que Dios nos da hoy desde el jueves para acá no temas no temas pues no serás confundida no te avergüences qué lindo qué lindo el esposo llorando ay Señor ay Señor mira mi vergüenza ya no te avergüences más ya no te torture más ya no sufras más tírate mi manto tírate mi manto no te lamentes ya has sufrido bastante con tu extravío con la separación de mí no no te avergüences más qué esposo lindo mira que te fallé mi amor yo te avergoncé mi amor ya mi amor no te tortures más ya yo te perdoné acepta mi perdón están entendiendo al esposo no temas pues no serás confundida no te avergüences porque no serás porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza te olvidarás de la vergüenza de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez porque Dios cuando los envió al exilio era como que habían perdido al esposo vivieron como hicieron una viudez no tendrás más memoria wow nadie es restaurado mientras siga mientras siga pensando en su vergüenza nadie ha sido totalmente restaurado si todavía está en el pasado recordando su vergüenza porque Dios se levanta hoy dice no temas no serás confundida ya no te avergüences más ya no te tortures más tus pecados te son perdonados ya te cubrí con mi manto ya te perdoné ya me olvidé ya no eres viuda tu marido ha resucitado ya tienes marido vuelvas a tener tu marido el santo de Israel aleluya amén 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 aleluya gloria a Dios ay Dios quiere Dios no dice ya 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 voy a quitar tu vergüenza olvídate de ella no te yo quito la frente saca de tu memoria la vergüenza la primera etapa llevar la vergüenza porque soy sin vergüenza la segunda como no admito me descubre delante de los demás la vergüenza pero vienen las dos obras últimas la primera me hace sentir llorar por mi vergüenza y después que me había arrepentido y convertido me dice ya no te tortures más ya no te olvides olvídate de lo que sucedió te tiro el manto te trato como si tú nunca hubieses pecado como si tú nunca hubieses sido infiel dale otra aplauso al Señor amén aleluya no tendrás más memoria de tu desnudez dice Dios hoy a la iglesia olvídalo olvídate de tu ofrenda de tu vergüenza olvídate regresa a mí porque salí a buscarte y dice porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre tu redentor el santo de Israel de toda la tierra será llamado porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová estaba triste y avergonzada en Babilonia afrentada por los enemigos que le decían cuando nos van a cantar burlándose los cánticos de allá de Jerusalén ah no podemos cantar en tierra extraña y como esposa de la juventud que es repudiada dijo Dios dijo el Dios tuyo por un breve momento te abandoné que lindo por 70 semanas te abandoné voy a poner un número aplicando la palabra por un tiempo esto aplicado a la pandemia aplicado al cuerpo de Cristo en general pero también Dios está hablando en lo personal y está diciendo Dios por un breve momento te abandoné vean la palabra breve momento 70 en Babilonia fueron 70 años aquí son 70 semanas pero te recogeré con grandes misericordias en otras palabras en otras palabras para Dios las 70 semanas han sido un tiempo breve lo que viene es lo grande el abandono el castigo el descubrir la vergüenza y todo lo que hemos sufrido es algo breve con relación a las grandes misericordias que van a venir en este tiempo después de las 70 semanas daros un aplauso amén 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 mire la comparación entre los años de la aflicción o el tiempo de la aflicción creen ustedes que el corona el coronavirus y lo que Dios haya usado para tratar con nosotros se puede comparar con las grandes misericordias que vienen desde ahora en adelante lo que Dios va a lograr con su pueblo bienaventurados los que le creen a Dios no serán avergonzados aleluya amén 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 Dios va a venir a la iglesia triste y abandonada a hacer una obra de restauración a cubrir nuestra vergüenza y hacer que olvidemos nuestro pasado ignominioso y Dios dice si yo te afligí por breve tiempo te voy a recoger con grandes misericordias te abandoné por breve tiempo te voy a recoger con grandes misericordias dice el 8 con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento crean ustedes que Dios dijo muchas veces en los mensajes que escondió el rostro yo lo hice tú crees que fue por mucho tiempo por un poco un poco de ira escondí mi rostro de ti pero con misericordia eterna tendré compasión de ti y firma a dicho Jehovato Redento dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 gloria a Dios amén 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 gracias sean dadas a Dios amados por la bendita palabra cuan bueno es Dios ya saben el proceso cuidado con llevar la vergüenza cuidado con endurecer el corazón llevando la vergüenza sin saberlo no admitiendo que hemos avergonzado a Dios y que vivimos en vergüenza porque entonces Dios va a tomar y va a descubrir públicamente nuestra vergüenza pero si nosotros en vez de endurecer nuestros corazones nos humillamos delante de él reconocemos nuestra condición entonces vienen las dos las dos etapas Dios te va a hacer sentir admitir gritar tu vergüenza y luego va a ser una operación tan poderosa que nunca más te acordarás de tu vergüenza dale otro aplauso al Señor aleluya amén 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 celebra la iglesia celebra la iglesia así como Dios dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo viene tiempo de restauración el esposo viene a socorrernos viene y nos llama convierte nuestra tristeza en alegría en gozo en fiesta en celebración quita el oprobio quita la afrenta quita la vergüenza viene honra óleo de honra óleo de alegría más que a nuestros compañeros como hizo Dios con Jesús aleluya amén el pueblo que lo crea verá la gloria de Dios amén oro bendito eres tú Señor nuestro Dios gracias gracias yo mismo estoy maravillado Dios mío de la palabra de gracia que sale por tu boca a favor de nosotros como nos hables nos hables las escrituras para entender Dios gracias por ser tan generoso gracias Dios por no tratarnos de acuerdo a lo que merecemos abrimos hoy nuestros corazones delante de ti crea en nosotros Dios esa actitud tenemos un corazón nuevo ya en Cristo y tenemos un espíritu nuevo ya en Cristo lo que nos falta es vivir en el espíritu por favor ven despiértalo dormido en nosotros Señor oh Señor quítate corazón de piedra danos un corazón sensible a ti abre nuestros ojos para ver nuestra condición Señor Dios mío hemos llevado nuestra vergüenza tú nos has descubierto públicamente nuestra vergüenza ahora haz que sintamos la vergüenza y que después de la restauración no tengamos memoria de nuestra vergüenza por un breve momento te airaste pero tu misericordia dura eternamente ven restaúranos ven Señor la iglesia está incubada hay un virus que más que el corona el coronavirus es el virus de la soberbia el virus de la jactancia el virus Señor de la ignorancia el virus Señor de la rebelión y de la infidelidad ay Señor despiértanos ten misericordia de nosotros Dios que esta palabra se cumplan que desde ahora en adelante veamos el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el hijo del hombre yo te bendigo y bendiciéndote a ti bendigo a este pueblo bendita eres iglesia benditos son los ministros de Dios los ministros del reino de Dios que con corazones tocados vienen al Señor humillados en esta hora diciéndole al esposo quita mi vergüenza haz que yo la olvide y sale en defensa de tu nombre gracias Dios gracias Dios en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana oro al Señor que abra los ojos de tu entendimiento que Dios quita lo propio la vergüenza de tu vida y que Dios te haga participante de esta obra de restauración que va a ser después de esta pandemia viene una obra grande poderosa como dice ahí grandes misericordias hará Jehová con la iglesia entendida con la iglesia iluminada porque los entendidos resplandecerán como el firmamento en toda su refugencia y los que enseña la verdad al pueblo serán honrados vive Jehová que esta palabra es fiel y es verdadera que llegue la gloria de Dios a tu casa y a tu vida en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén dígale amén alábale el Espíritu Santo anuncia restauración aleluya así como después de los 70 años Dios dio decreto para que su pueblo regrese así dará decreto después de las 70 semanas su pueblo regresará a adorar a Dios y hay un pueblo que le va a adorar dignamente un pueblo que va a asimilar todo lo que Dios quiso enseñar eso es lo que veo bendito sea Dios le doy un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos